¡Aquí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Queregonte era un personaje de la mitología griega si no me equivoco fue uno de los reyes de Tebas y estaba casado o era hermano de la esposa de Edipo Rey o estaba casado con la hermana de Edipo algo así no sé, en todo caso vamos a empezar el día con los trenos 9am porque todos los días los trenos ayer nos pegamos un descanso por cosas obligadas la naturaleza, en todo caso hoy sí entrenamos a las 7 así que vénganse conmigo a Río Centro el tema del día de hoy es que es un Queregonte ¡Pilas! 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 y es utilizada para designar a ciertos tipos de practicantes de una forma un poquito despectiva. Se conoce por la tradición oral, supongo, no sé, que el primero en utilizar este término fue el maestro Carlson Grayson y lo utilizó para referirse, como les decía, a cierto tipo de estudiantes basándose en un personaje de una novela brasileña que había en esa época, en los 80, si no me equivoco, que la novela se llamaba Mandala. Había un personaje, esta novela era una adaptación de Dipo Rey, de la tragedia griega, y obviamente tenía el carácter creonte. Así que el maestro Carlson Grayson utilizó este término para referirse a aquellos alumnos que pertenecían a una academia, que peleaban por una academia, aprendían de una academia y luego iban y se entrenaban en otra, luego se cambiaban de equipo, algo así por el estilo, ¿no? La cosa es que eso obviamente era un término que aplicaba en el pasado, donde obviamente no había ni YouTube, ni videos, ni Instagram, ni redes sociales. Entonces, cada escuela tenía sus técnicas y eran muy posesivos, celosos de lo que uno sabía, para que a la hora de la hora, cuando llegara en los momentos de las competencias, las luchas entre equipos, poder aplicar y que sus rivales no supieran qué era lo que el otro sabía. Hay que entender que obviamente este término se aplicaba solamente para los alumnos que eran competidores y estudiantes, digamos, becados, atletas de las academias. Se han visto muchísimos casos de gente que se cambia de equipos, en los cuales han sido de buena forma, ¿no? Me parece que Andrés Galvado es uno de esos casos que él se cambió de equipo porque el profesor de él le dijo, mira, bro, yo ya te enseñé todo lo que te puedo enseñar, aquí ya has luchado con todos los que puedes luchar, Andrés busca algo más. Entonces, probablemente ya si haces jiu-jitsu brasileño un buen tiempo, ya lo has escuchado. Si no, te lo aseguro que lo vas a escuchar. Y ahora que ya lo sabes, bueno, pues no te vas a quedar como yo la primera vez. ¿Qué creón? ¿De qué carajo es eso? Yo pensaba que era una banda de metal. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrenar. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo pues galera! Hemos terminado el jueves, mañana viernes, no... Mañana viernes de no guí, no se olviden. ¡Malditos trenes! Como estoy llegando un poquito más temprano a la academia Estoy tratando de meter un poco más de gimnasio Así que ahí, conforme vaya viendo cómo me va con eso Les pasaré un poco de rutinas Principalmente a las personas que me preguntan qué tipo de ejercicio se pueden hacer Estoy tratando de hacer ejercicios que sean principalmente enfocados al Jiu Jitsu Así que pilas También ya resolví, me imagino, el tema del creonte Igual me gustaría saber sus opiniones Si han escuchado que la historia va por otro lado Déjenmelo ahí abajo Y me voy a dedicar a responder todos los comentarios que me han dejado Ténganme paciencia, nada más Nos vemos mañana, no se olviden de suscribirse No se olviden de seguirnos en Instagram Y compartir, ya saben la misión Llevar a un amigo del Jiu Jitsu brasileño Eso es lo más importante ¡Uts!